Yo no quiero volverte a ver, la que yo tengo ahora de siempre Murga, Bixblade Porque me gusta y me llama, ahora me quiere a tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo No, 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 no No son iguales, por mí que ellas son rivales Pero no las compare, no, 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 no No son iguales, por mí que ellas son rivales Pero no las compare, la nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo, ni mente, la nueva es que ya no son la misma Una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima, por su celo ya me lo confirma La otra celebra como la crisma, dale que seguimos Dos mujeres, un solo camino Pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos Tú sos claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Murga Display Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el perro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error Inves de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duros contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Me acababa la botella y de camino a otra avenida Y el Barbie me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que no presentaron, no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, mano suelta en la mía Alquilados Cuánto daría por volver a aquel lugar, a aquel momento Donde tú y yo nos vimos por primera vez Y nos miramos, nos gustamos Después un par de copas bailamos Como hubo química y nos besamos Esa noche no te he vuelto a ver Tan lejos tú, tan lejos yo Fuiste y no me dejaste tu número telefónico Y ahora no sé cómo encontrarte Por más que intento buscarte Por todas partes yo Creo que ya no te vuelvo a ver Creo que ya no te vuelvo a ver Ey, belleza, boca de cereza Te besas, luego mi besas Luego de uno o dos cervezas Un día casi acaba Uno nuevo que empieza Así que así es que funciona No hay naturaleza Pero desde aquella noche Te lo digo con franqueza No he podido borrarte más De mi cabeza Tu cara, ni tu pelo, ni tu sonrisa Ni tu cara, ni tu pelo, ni tu sonrisa Oh, 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 oh Yo por estar bajo el maldito efecto del alcohol Oh, 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 oh Te dejé ir antes de conocernos mejor Amor a primera vista nos juntó Pero de nada nos sirvió Nuestra oportunidad se perdió Oh, 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 oh Tan lejos tú, tan lejos yo Fuiste y no me dejaste tu número telefónico Y ahora no sé cómo encontrarte Por más que intento buscarte Por todas partes yo Creo que ya no te vuelvo a ver Eh, creo que ya no te vuelvo a ver Leo Napa Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Ma, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te digas, déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Murga Display Golpe a golpe, golpe a golpe Pequeño Juan y Mr. Death Esta vez con evolución En la fusión, no con fusión ¿Cómo te vale enamorarte? Si cuando tú te enamores